es que onda bicho bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal mi nombre es jv en mi gente esta vez loco vengo con un brother de guatemala hoy los de guatemala también lo costan bien representado y es que ahora vengo con un brother este que me gusta su música me entiendes y pues nada ya lo he escuchado en canciones junto a en que una canción de siempre contigo parece que llamado contigo siempre siempre me confundo loco pero sí loco es la canción fue un palo y desde ahí dije yo bro este brother tiene un talento bien original me entiende así que nada loco esta vez nos vamos a ir en un viaje con él ya que la canción se llama un viaje y pues nada loco es por cierto si tú quieres que lo tengamos también en el podcast de aquí tranquilo lo podemos traer loco lo invitamos desde ya aquí simón sea parte del podcast me entiende y toni flow pero te queremos ver aquí en aquí tranquilo no casi que nada bro estás invitado de aquí te esperamos mi hermano el saludo para la gente de guatemala que también están suscrito aquí en el canal loco venga vamos a pasar de una loco un viaje toni flow viene la movie loco ok en verdad no sé nena que tú me hiciste te tuve en mis manos desapareciste como que estoy ahora no dejo de pensarte siempre comienzo imaginarte la canción de ken white también era un palo loco ahí si no tengo de tu piel oye si tú la escuchaste loco actívate ahí con el like loco me gusta de referencia y que hizo el bro en mis manos desapareciste como que en guay estoy down ahora no dejo de pensarte siempre comienzo imaginarte baby te busco en todas partes me tienes en un viaje sin ti que de regreso ok se fue un flowcito ahí más romántico me gusta loco me gusta la pista también está dura loco me gusta como empezó ahí no me siento down por culpa de aquellos besos por culpa de esos besos yo no me olvido de tu cuerpo y es por eso chica tú me tienes preso tu cuerpo es mi delito baby te confieso 24 7 pienso en ti es que en verdad no olvido cuando yo te di que el chico te movía de encima de mí y al oído me decías que tú eras para mí que tú me tienes bien down 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 por tu cuerpo estoy down 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 tu me hey loco hey me gusta ahí como suena esa parte ahí sonó chévere ahí me gustó que tú me tienes bien down 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 mami loco estoy down 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 que tú me tienes bien down 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 por tu cuerpo estoy down 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 tú me tienes bien down 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 mami loco estoy down 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 oh sorry Me gusta loco Me gusta ese coro Me gusta como Me gusta el flow que le dio Me tienes en un viaje Sin viaje Sin ti que de regreso Me siento down Down, down Algo así Me gusta loco Estaba bastante chicloso Ahí esa onda Me siento down Por culpa de aquellos besos Me tienes en un viaje Yo no lo niego Loco por tenerte ahí De nuevo Déjame caer en tu juego Que esta noche en Camos como lego 24-7 Pienso en ti Es que en verdad me olvido Cuando yo te di Que rico te lo mía Encima de mi Y al oído me decías Que tú eras para mí Tú me tienes bien Down, down, down Por tu cuerpo estoy Down, down, down Tú me tienes bien Down, down, down Mami loco estoy Diablo en verdad Diablo en verdad Si lo tienes mal Loco Mira ahí Está cortada loco Y se la estoy imaginando Loco Ahí volando ¿Qué onda ahí? Dímelo Tony Te tienes bien Todo tranquilo Todo va a estar bien Todo va a estar bien Levantate ahí Échale ganas La vida sigue Vamos Échale ganas Te apoyamos Venga Venga Down, down, down Que tú me tienes bien Down, down, down Por tu cuerpo estoy Down, down, down Tú me tienes bien Down, down, down Mami loco estoy Down, down, down Ok Once again baby El favorito Tony's Flow baby Dímelo en cue Seguimos marcando la diferencia maestro Room Music Records La compañía ¿Oíste? Por culpa de aquellos besos Por culpa de aquellos besos Por culpa de los besos No me estoy dando Por culpa de aquellos besos Bueno loco La vamos a dejar hasta ahí Oye loco Bro Viéndolo bien loco La canción O sea Vamos Primero vamos a hablar de la canción Oye la canción Me gustó un montón Me gustó ese flow Que le metió Como te digo Este Fuera de los chistes ¿Me entiendes? Este Bro Simón Me gustó loco Este ¿Qué le puedo decir? Es que no sé loco El Tony's Flow Como les digo Lo escuché en esa canción De siempre contigo Esa fue la primera canción Que escuché de él Ya con esta canción Loco Bro Son Un chamaco Que le meten bien cabrón Loco Y pues Nada Ahorita que menciona Así que Room Music Records Por un momento Por un momento Por un momento pensé ¿Me entiendes? Este Él no estaba junto Con la compañía Pero A lo mejor Si ¿Me entiendes? Ya con esto Pues Quizás Este con la compañía De Room Music Records No estoy bien así Seguro No quiero decir que sí Asegurar algo ¿Me entiendes? Pero Si el bro está en Room Music Records Esa compañía Esa compañía Esa compañía De Room Music Records De NQ Este Bro Esa compañía Va a levantarse Bien cabrón Porque es que Cada canción Que están sacando Ya sea NQ Ya sea Chris Loza Ya sea Uno de ellos ¿Me entiendes? De todos los que están Ahí en el team De ellos Bro Cada canción Que sacan Es una canción Es un palo ¿Me entiendes? Es un palo Y pues Bro Hasta ahora Puede decir que No han fallado No han fallado Han acertado En cada canción Que están sacando Y pues Bro Si siguen así Loco Room Music Records Pueda que Simón Loco Pueda llegar A otros niveles ¿Me entiendes? A otros niveles Y me alegro Por ellos ¿Me entiendes? Y pues Nada loco Como que me desvío Un poco del tema Loco ¿Qué era Tony's Flow? Un viaje Loco Ya nos fuimos En un viaje Con Tony's Flow El brother Hermano Tiene que Levantarte Hermano Oye Estás muy down ¿Me entiendes? Estás viendo La chamaca Ya volando ¿Me entiendes? Entonces Hey Casaca Loco Estamos bromeando Ahí tú sabes Así que Nada mi gente Si te gustó El video Deja tu like Tu comentario Y suscríbete Que es totalmente gratis Con eso Tú me estarías Ayudando bastante ¿Me entiendes? Y si te gustaría Apoyar este canal ¿Me entiendes? Abajo de cada video En el botón De gracias Ahí también Tú puedes dar Ahí tu colaboración Si gusta No es obligación Pero va Si nos ayudaría Bastante Eso Así que Nada mi gente Muchas gracias Por quedarse Hasta esta parte Del video Ya saben Este Estamos activos Loco Estamos activos Vamos a tratar De activarnos Seguido Pero Por trabajo Tú sabes No puedo Y pues porque Youtube No me paga Lo suficiente Tampoco puedo Así que Hey Vamos a seguir Trabajando Loco Pero trabajando Allá En chinga Todas las noches Loco Porque Ya me voy La gente Está diciendo Que soy Callejero Por la malicia Por el blog Que me llevo Que no llevo Saco Y que soy Mujeriego Cuando solo Mi nombre Ellos saben De mí